Hola amigos, bienvenidos otra vez a Juega Conmigo Juguetes para Niños Hoy tengo aquí 12 envases con putty o glibar que es gelatina, algo así como plastilina pero muy blandita vienen estos envasitos pequeñitos y además tienen brillantina ahí adentro vienen en varios colores tengo 12 en total, en 6 colores diferentes 2 naranja, 2 lila, 3 amarillas, 2 verdes, 2 rosa y una en azul esa es la que más tengo así que voy a abrir esta primero podemos romperla, tiene muy buena consistencia, no se estira muchísimo como pueden ver pero funciona muy bien cuando lo movemos así es genial porque podemos hacer formitas también me encanta que tenga brillantina adentro si, hace mucho ruido cuando lo aprietamos así esta linda también tiene brillantina por supuesto todas tienen brillantina ya ya se las mostré me parece que a pesar de que no es mucha cantidad porque vienen estos envasitos pequeños estos son geniales para llevar a cualquier lado y jugar y además que tienen colores bastante brillantes a mi me encantan estos así que se llevan un like que también parte escriban en los comentarios que les parecieron a ustedes si les gustaría que hicieramos más pruebas con este Puri with Glitter esta nueva plastilina que tenemos aquí en el canal y díganme cuál de estos colores es su favorito vean el resto de mis videos si no los han visto soy adicta a la plastilina inteligente y a la gelatina y si no quieren perderse el resto de los videos no olviden suscribirse hasta la próxima